La región de Salding Park está ubicada en el condado de Kent, en el Reino Unido. Es una zona popular debido a los diferentes avistamientos de actividades paranormales y criptozoológicas. Se dice que los pobladores han sido testigos de varios sucesos que narran la presencia de extraños seres que visitan el planeta Tierra. Uno de los más populares es el de la bestia de Kent, el cual aparentemente fue presenciado por un importante número de personas, pasando a la historia como la aparición más destacada y extraña de la región, y de la cual hablaremos hoy. La bestia de Kent. Bienvenidos a Criptozoología, Oxford. El 16 de noviembre de 1963, un joven de 17 años llamado John Flaxton, acompañado de Merwin Hutchinson y otros dos amigos, se dispusieron a regresar a casa tras terminar una fiesta realizada en el poblado de Salding Park. Los cuatro jóvenes caminaban por un terreno pedregoso, cuando de repente notaron que un objeto brillante descendía del cielo. Tenía forma de huevo y contaba con pocos centímetros de diámetro. Se dirigió a una zona boscosa y aterrizó detrás de unos árboles. Los jóvenes quedaron sorprendidos y no podían creer lo que sus ojos acababan de ver. Los cuatro dudaron que fuera un avión, pues el brillo era bastante penetrante, por lo que decidieron no acercarse al lugar de aterrizaje. Pero para su sorpresa, apareció una criatura que hasta el día de hoy es una de las más extrañas relatadas en la historia de la ufología. Se trataba de una bestia que salió de entre la vegetación, de forma tambaleante. Era un extraño ser con forma de murciélago, pero sin cabeza. Medía aproximadamente 5 metros de altura, tenía pies grandes y unas alas que sobresalían de su espalda. Era de color negro y con un pelaje espectacular. El grupo de amigos, comprensiblemente abrumados por el terror y la adrenalina, escaparon de la monstruosa cosa con apariencia de murciélago y se dirigieron a la estación de policía más cercana. Cuando los jóvenes llegaron al módulo de atención, contaron a los oficiales lo que habían visto, pero inmediatamente los policías negaron que fuera verdad, ignorando el caso y ayudando a los jóvenes a regresar a sus casas. Pese a la falta de credibilidad del grupo de amigos, el 21 de noviembre en el mismo año, un chico llamado Kate Crutcher confirmó haber visto un objeto volador el mismo día que los jóvenes. De manera que las autoridades comenzaron a cuestionar la veracidad de la historia. Con este segundo testimonio, el 23 de noviembre, John McGoldring decidió que los informes provenientes de Sandlin Park eran demasiado escandalosos para ser ignorados, por lo que se dirigió al sitio donde habían ocurrido los acontecimientos inusuales, con la esperanza de tener un encuentro cara a cara con la extraña criatura alienígena. McGoldring afirmó que él y su compañero descubrieron tres huellas, cada una medía aproximadamente 24 pulgadas de largo y 9 pulgadas de ancho. También dijo que habían encontrado un área donde parecía que los árboles fueron aplastados por un objeto de gran tamaño. El 11 de diciembre, periodistas ansiosos de capturar evidencias del lugar acompañaron a McGoldring una vez más, esto con la intención de seguir investigando el impactante fenómeno. Pese a que los periodistas no lograron obtener evidencias, afirmaron que los moatorrales poseían un brillo misterioso, el cual continuó varios días antes de desaparecer por completo. Además de comprobar que en unas zonas los árboles habían sido destruidos. El caso fue reportado en una gran cantidad de periódicos, así como en la edición Flying Saucer Review de 1971, bajo el título El misterio de Southwood, debido a su proximidad al área. La bestia de Kent no fue vuelta a ver, pero muchas personas aseguran que se trató de la presencia de un extraterrestre, debido a que bajó de un aparente platillo volador. Y aunque el objeto no fue encontrado, se cree que los chicos siempre dijeron la verdad. Algunos investigadores creen que existe la opción de que no se tratara de un extraterrestre, pero sí de un críptido, ya que hay una extraña relación en la descripción de su forma como la de la bestia llamada Old Man, un hombre búho. Aunque también se puede comparar con el hombre polilla, que ya había sido visto en Estados Unidos. ¿Será que existirán criaturas desconocidas en los remotos bosques del mundo? ¿O que seres de otro planeta bajen al nuestro con intereses desconocidos? Por el momento, esas respuestas tendrán que esperar. Pero seguramente en el futuro muchos de estos misterios serán revelados. ¡Suscríbete al canal!